Bienvenida aquí, a este escenario, Julieta Venegas. Por en medio, Julieta Línea. Hola, Chabela. Chabela, solo te quiero expresar mi amor absoluto por ti, mi agradecimiento por tu pasión y por tu entrega y por tocar nuestras vidas con tu canto. Gracias. Gracias, Línea. A ver si cantan conmigo. Debí llegar y sentir la presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí otra vez de tu amor la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí otra vez de tu amor la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo. Para el mundo mío. Para el mundo mío. Para el mundo mío. Gracias.